Esta tarde vi llover La otra tarde vi que una ave enamorada Daba besos a su amor ilusionada y no estabas Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los besos que nos damos los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro, adoro Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo, yo te adoro Vida, vida mía